Los cuantos volamos y lejos ya que sobran Yo vengo desde abajo y voy a pasar pasito el tropezado Moroneo, pero me lo mando muchísimo, caballando batallado Pero me voy a levantar, si es tu amor, esto voy a terminar Gracias La fuerza es muy dura y ya pasa el corazón No hay que chingarle más por ella, no hay razón La toque lo que vamos a hacer con el dolor No hay que chingarle más por ella, no hay que chingarle más por ella No hay que chingarle más por ella... Yo! Yo lo 46, Los ojos secos de mis padres Me hicieron nombre de verdad Ya con esta me despido Se vio en trabajo Y este gran rapa Y ya tengo que llevarle un taco Tuvo el camino De que saber llegar Lo que vivo en el suelo No es nada más que la verdad ¿Y cómo le vamos a hacer, chiquitita? Porque me das tu querer Ay, qué bonita Se ve la luna Abra y todo Y a las estrellas Y así te miras Mi chiquita Con tus ojitos Con otra venta Cuando me pasas Coralito El corazón Se acelera Y esa bonita Y así te miras ¿Y cómo le vamos a hacer, chiquitita? ¿Y cómo le vamos a hacer, chiquitita? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!